¡Suscríbete! Señores, esto es Tu Historia Me Suena, un segmento en el cual intentamos adivinar la respuesta utilizando algunos sonidos o canciones como pistas. Y lo hacemos normalmente con diferentes categorías, como películas, música, soundtrack y artistas. Señores, nos estamos acercando a una fecha muy especial Y de mucho miedo Y estoy hablando de Halloween Una fecha en la cual todos nos disfrazamos Para asustar a nuestros compañeros O celebrar con ellos alguna gran fiesta Ya tienen que ir pensando cuáles serán sus disfraces O quizás ustedes piensan que sus caras son Lo suficientemente causantes de miedo No los culpo Si ustedes mismos se dan un susto cuando se ven en el espejo Cada mañana Pero definitivamente una buena fiesta de Halloween Merece un soundtrack increíble Y eso es precisamente lo que vamos a ver aquí o a escuchar Tenemos algunas canciones de Halloween que deben adivinar Así que vamos de una vez a probar su suerte Porque ahí tenemos a Dariana en línea Una nueva Dariana Ella quiso especificar Yo no soy la misma Dariana, dijo ella La misma Dariana, la misma y la única Ah, es la misma Ah, bueno Ah, pues fue mala de Ricardo aquí Good morning, Dariana ¿Estás ready? ¿Estás ready? Siempre Ok Pues vamos arriba Y vamos a ponerle una fácil a Dariana Que por qué no Vamos a ver aquí ¿Cuál es esta? Yo lo amaba Ay, yo también Yo la vi muchas veces Esa también Sí Y los muñequitos No, ella ha dejado un poco vieja para eso Dariana ¿A qué? Es buena Gas No No Continuamos con Alex que está en línea Buenos días Buen día Alex Vamos a ver ¿Quieres el anterior o quieres uno nuevo? Alex Esa misma Esa misma Ok ¿Y a qué pertenece este soundtrack? ¿A qué pertenece Alex? No te escuché Dime otra vez No La familia Monter No Continuamos con Odile Actualmente no Buenos días Odile Buenos días Baja un chinturadio, please Listo ¿Cuál soundtrack quieres? ¿El anterior o quieres uno nuevo? Uno nuevo No te escuché Uno nuevo, por favor Uno nuevo, por favor Excelente Ay Dios mío Industria Charlie Qué fácil Odile ¿A qué pertenece eso? El amameleado Excelente Correcto Acabas de entrar la tómpora Con dos chicos Por un Apple Watch Felicidades Y el sorteo Y el sorteo es hoy mismo Así que quédate pendiente Del programa Porque al final Estaremos sorteando El Apple Watch Que a lo mejor es tuyo Tenemos otra llamada Y es Fernando Quien está en línea Good morning Fernando Hola, buen día Hola, buenos días A ver si la pego ¿Quieres el soundtrack Que pusimos al inicio Del segmento O quieres uno nuevo? Uno nuevo Ok Este es el nuevo ¿A qué pertenece eso? Repítelo, por favor Ok Empieza otra vez ¿Cuál es ese soundtrack? Ay, mi madre Yo sé cuál es la película Pero el nombre no lo recuerdo Lamentablemente Gracias por llamar, Fernando Pero que viene ahí Que viene ahí I am drunk No tenemos más tiempo Para seguir recibiendo Ay, ya Se quedaron algunas personas Ahí en línea Muchísimas gracias por llamar Y felicidades a la chica Que se llevó Sus dos entradas A la tómbola Para llevarse El Apple Watch Hoy Y lo que viene, Carlos Es Es momento de escuchar Lo que pasa en el mundo De la forma más cool Con Weird News Primera emisión Ya me hacía falta Hacer las locuras Que nos pone Industrias Charlie Aquí Y luego Venimos con el jackpot Así que Si quieres dinerito En efectivo Que está bien Bien caliente Llámanos 809-289-0100 Hemos agregado Más musiquita buena onda A nuestro wake up playlist De Spotify Así que síganos Síganos O búscanos Como 100.1 FM Lo chulo es Que agregamos Dos diarias Así que Siempre vas a estar Actualizado Volvemos Con Johanna Y su mejor música Así es Ya son las 7 y 31 minutos Aquí en 100.1 Nos vamos ahora Con más de tu música favorita Aquí en The Morning Beat Nos llega Drake Teenage Fever Aquí en 100.1 Sing it Drake Esto es The Morning Beat